Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube, mi nombre es Jesús Domínguez, por aquí en la parte de abajo te va a aparecer mis redes sociales, para que te suscribas a ella, de igual manera me puedes mandar información. Te invito a que te suscribas a mi página en YouTube y actives la campanita, se suben videos nuevos todos los días en este canal. También dale me gusta a este video para que más gente lo pueda ver y se pueda enterar de esta información. Señores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Miren, este es el momento en que López Obrador le ofrece el Fondo de Cultura Económica a Paco Taibó, bueno, es lo que parece ser, y se está haciendo todo un chisme, por así decir, porque ya había directora de Fondo de Cultura Económica, Margot Glantz, y cómo es que le ofrece el mismo puesto a dos personas diferentes. De esta manera están atacando en estos momentos a López Obrador. Señores, también tenemos que no tiene sentido tener un nuevo acuerdo si Estados Unidos no elimina los aranceles al acero mexicano. Ya es un tiempo como hace tres meses atrás, desde el primero de junio, recuerden que se le puso un arancel, un impuesto extra al acero que se exporte hacia los Estados Unidos. También de igual manera, uno de cuatro niños desaparecidos en el sexenio de Peña Nieto. También les voy a hablar de que los legisladores en la Cámara del Congreso de Diputados y Senadores llegan tarde. Sí, señores, llegan tarde. Vamos a arrancar entonces. Este, señores, miren, este es el momento en el que a través de un tuit de Carlos Álvarez dice, así de informales son las decisiones de Estado que toma el futuro gobierno de la cuarta transformación. En la calle ofrece AMLO a Paco Ignacio Taibó dirigir el Fondo de Cultura Económica. Margo Glantz, Margo Glantz, más que nada, aquí se confundió, es Margo Glantz, por dignidad tiene que renunciar en un tuit. Señores, antes que nada hay que aclarar todo esto. No está renunciando Margo Glantz porque le está ofreciendo el mismo puesto de ella a otra persona. No, nada que ver. Para empezar, Margo Glantz ya había presentado su renuncia. Y este es el tuit donde dice ella el día de hoy que con fecha 3 de septiembre ella había enviado una carta de renuncia al Fondo de Cultura Económica. Nombramiento que la honra mucho, pero por razones estrictamente personales se tiene que ir. Señores, no es que Margo Glantz estuviera al frente de este Fondo de Cultura Económica y que al mismo tiempo Obrador le ofrece así, prácticamente a este Taibó, a Paco Taibó le ofrece su puesto. No. Margo Glantz ya había presentado su renuncia. ¿Cuándo? Un mes atrás. 3 de septiembre, como lo dice aquí. 3 de septiembre. Y en estos momentos, pues Obrador está buscando a una persona. Es obvio, ¿no? Quiere ocupar, quiere cubrir esa vacante, por así decir. Recuerden que Obrador ya quiere arrancar. Es más, desde ahorita ya está viendo muchas cosas que no le competen, pero ya quiere arrancar el primero de diciembre de lleno, señores. Y no se vale que por un chisme, que por un tuit empiecen a transgiversar información, que se empiece a malentender. Esto fue lo que dijo López Obrador a Paco Taibó. Y si tú lo ves nada más así, sin una explicación, pues si te crees lo que quiere meter Carlos Álvarez por eso. Esta es la persona que tuiteó esto. Eso es lo que quieren meter Cizaña. Y no dudo que los chayoteros van a aprovechar el tema para causar polémica. Miren, se los voy a mostrar a continuación. Chequemos el video. Nuevamente les pedimos a todos los presentes poder tomar su lugar. Quien pueda sentarse, les pedimos amablemente que nos ayuden con eso. Ahí está señores. Prácticamente es una grabación así, nada más, como iba caminando, iba platicando con Paco Taibó, se le acerca al oído y le ofrece esta dirección. Y le dice, ¿Quién mejor que Carreño que tú para sustituirlo? José Carreño es el nuevo director del Fondo de Cultura Económica. Vamos a decir nuevo porque es el último. Este señor ocupa este cargo desde el 15 de enero del 2013. Miren, en el Fondo de Cultura Económica tendrá un nuevo director. Se trata del periodista y académico José Carreño Carlón que sustituye a Joaquín Diez Canedo. Señores, no está poniendo Obrador a dos personas en un mismo puesto y que una persona se indigna, que sería Margot Glantz y presenta su renuncia. No, Margot Glantz un mes atrás presenta su renuncia y lo aclara con este tuit. Lo tiene que hacer por todo el chisme que está corriendo para no manchar tan bien. Recuerden que los chileteros, los chayoteros van a buscar manchar y desprestigiar la imagen de López Obrador. Y es por eso que se lo ofrece simple y sencillamente. Se acabó. ¿Qué hemos visto con el sexenio de Peña Nieto? Que él pone, quita y pone y pone a otro y lo vuelve a quitar y los cambia de lugar. Eso sí, para que vean, eso sí son informalidades. No como lo que quieren venir a decir, que nada más porque le dijo en la calle. De hecho, eso nadie se debió haber enterado. Porque, les digo, es una grabación donde estaban pasando y si se dan cuenta en los subtítulos, es lo que empiezan a platicar ellos. Si quieren, pueden volver a regresar al video para que le pongan más atención y lo vean minuciosamente. Señores, es un chisme total. Ya había presentado Margot Glantz su renuncia. Y se lo ofrece a Paco Taibo. Listo. Así lo vamos a dejar. Por otro lado, no tiene sentido tener un nuevo acuerdo si Estados Unidos no elimina los aranceles al acero mexicano. Y sí, muchísima razón. Recordemos que el primero de junio de este mismo año, Estados Unidos impuso aranceles a las exportaciones mexicanas del sector siderúrgico y ha caído un 30%. Miren, aquí dice, sin embargo, se dio a conocer que el gobierno mexicano se compromete con la industria siderúrgica a discutir este tema. Ya que no tiene sentido firmar un nuevo acuerdo si esto de los aranceles no está resuelto. Miren, les voy a poner un ejemplo claro. Cuando a alguien le importa realmente su país y cuando a alguien le importa realmente el crecimiento de sus productores, de los mexicanos, les voy a poner el claro ejemplo que hizo Canadá. Recuerden que este tratado, el UMSCA o el Tratado Libre Comercio nuevo que se acaba de realizar entre Estados Unidos, México y Canadá, pues Canadá había impuesto unos impuestos a los lácteos. ¿A quiénes, señores? A Estados Unidos. Le habían puesto porque como habían fricciones porque no se había, no se realizaba este tratado, pues Canadá decide ponerle este impuesto a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como ya no podían exportar a Estados Unidos tantos lácteos a Canadá, ¿quiénes se vieron beneficiados? Los productores de Canadá. Pero ahora, con este nuevo acuerdo, otra vez prácticamente le permiten la entrada de los productos lácteos a productores estadounidenses a Canadá. ¿Y qué pasa? Pues el mercado, que ya había quedado solo para Canadá, ahora se tiene que dividir entre ellos dos. Pero, ante esta situación, ¿qué es lo que pasó? Bueno, Canadá, antes de hacer este tratado, este nuevo tratado con Estados Unidos y México, buscó una alternativa, un acuerdo transatlántico, así lo decían. ¿Por qué? Porque buscó Canadá que sus productos también se pudieran exportar con la Unión Europea. Entonces, México, sí, prácticamente sí, este tratado era bueno, lo iba a beneficiar en mucho. Ante la preocupación de que se fuera mucha inversión extranjera, porque lamentablemente eso provocó el tratado antiguo de libre comercio, provocó que nosotros nos volviéramos dependientes de Estados Unidos. Sí, se incrementaron las exportaciones, sí, pero también de igual manera nos volvimos muy dependientes de Estados Unidos. Ante el temor de que se cayera este tratado y no hubiera ningún acuerdo, ¿qué es lo que pasó? Pues sí, adelante, vamos a hacer el acuerdo. Pero ¿y nuestros productores? En ese tratado no están incluidos todos los sectores productivos del país, como lo son, en este caso, el acero. Sin duda alguna, esperemos que todo salga a favor de estos productores del acero, del canacero se llama. Es la Comisión, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Bueno, señores, también pasando a otro tema, uno de cada cuatro niños desaparece durante el sexenio de Peña Nieto. Imagínense, según cifras, desaparecieron desde el sexenio del año 2007, el sexenio de Felipe Calderón hasta abril del 2018, 6,614 menores, desde el 2007 al 2018. Pero sorpresa, desde el 2012 hasta el 2018, no contando los años del 2007 al 2012, desaparecieron 4,980 niños, señores. ¿Qué quiere decir? Que han desaparecido más niños durante el sexenio de Peña Nieto que el sexenio de Felipe Calderón. Ya ni porque Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, pues está más inflado los números de Peña Nieto, teniendo un sexenio con mayor inseguridad todavía. Ah, también cabe recalcar que del total de desaparecidos, que es de un total de 37,435 personas en el sexenio de Peña Nieto, estos, la desaparición de los niños representa un 17.7%, una cifra sin duda alguna muy alta. También por último tenemos, señores, que los legisladores insisten en llegar tarde, incluso si hay una sesión solemne. Hazme el bendito favor. Miren, el presidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, volvió a hacer coraje porque los diputados no pueden llegar a tiempo, ni siquiera cuando hay una sesión solemne, como en el caso de ayer, que en San Lázaro se hizo una sesión solemne debido a que, pues ya saben, por lo del movimiento estudiantil, la masacre del 68. Ni a eso pudieron llegar temprano. Tan solo ayer se presentaron puntuales 175 de 500 diputados. Imagínense, 171 de 500 diputados, señores. Nada más son los que llegaron temprano. Por eso mismo, Porfirio Ledo, bueno, dice ya, con regaños, dio por medio otorgar 15 minutos de tolerancia para que los diputados se hicieran presentes en el pleno. Parece que los legisladores no entienden que se les paga por asistir puntuales a sus tareas, a sus trabajos. Y sí, señores, imagínense, tú llegas tan siquiera tarde a tu trabajo con tan solo tres impuntualidades, ya es una falta. También de igual manera, hay unas personas que trabajan y les pagan un estímulo por puntualidad y asistencia. Si llegas tarde, te quitan ese estímulo y casi, casi vas a recibir la mitad de lo que recibes en tu quincena. No me van a dejar mentir. Pero sí, en tus trabajos, tú, ciudadano, pareciera que fuéramos simples mortales. ¿Por qué? Porque si tú sí llegas a tarde a tu trabajo, te andan regañando, te andan descontando de tu sueldo, te andan levantando actas administrativas, en fin, infinidad de cosas. Pero ahora resulta que los diputados y senadores, y esto va para todos, de PRI, PAD, Morena, PRD, todos, tienen que llegar temprano, señores. Ellos no son dioses. No, que pueden tomar ellos en conjunto decisiones importantes para el rumbo del país es otra cosa. Pero no son dioses, señores. Son personas como tú y yo que deben respetar sus horarios de trabajo. Eso sí, una llamada de atención para ellos. Bueno, señores, esto fue Estadística Política. Mi nombre es Jesús Domínguez, alias El Cuñado. Dale me gusta a este video. Compártelo en tus redes sociales. Te voy a dejar un botón por acá arriba o para que te suscribas a mis redes sociales, a mi canal, perdón. Te dejo un botón aquí para que te suscribas a un canal alterno. Te dejo mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos y por favor, sé puntual en tu trabajo.